salgo gogan donde auto arranca poco jade 1, 2, 2 2 life a motines y una botines No, 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 nada yo... ... 3 4 4 Buen preñe, tatata, tatata, buen preñe, tatata, buen, tatata, buen, tatata, buen, tatata, buen preñe, tatata, buen preñe, tatata, buen preñe, tatata, buen preñe, oye, socorro, ojalá, vi en el botón en el diablo y para Guasumo, no se vaya. Para las geobobajas. La motenética, la motenética. ¿Cómo es? Asmos. Amostenética. Gua, que no, no es así, ja, gua, que no, Jessy Torres, para vos.